Me he convencido que tu amor no es verdadero Me he dado cuenta de tu engaño y más te quiero Sé que te debo odiar, que no te debo amar, pero es inútil Este amor es más fuerte que yo mismo No te puedo apartar de mi memoria Tu recuerdo atormenta mis insomnios Si el estar junto a ti me hace dichoso Lo que diga la gente no interesa Sigue besando así no tengas miedo Que los besos que das me das la vida Sigue besando así no te vayas Que si me faltas tú No valgo nada Sigue besando así no tengas miedo Que los besos que das me das la vida Sigue besando así no te vayas Que si me faltas tú No valgo nada Sigue besando así no te vayas Sigue besando así no tengas miedo Que los besos que das me das la vida Que los besos que das me das la vida Sigue besando así no te vayas Que si me faltas tú No valgo nada